Cuando en las noches de exopio yo me duermo Es cuando veo que tu imagen llega a mi Y al contemplarte tan bonita yo te beso Y te suplico que no te vayas de mi Luego más tarde al despertar vino verte Es cuando lloro de tristeza y de dolor Por lo que me veo prisionero tras la reja Y tu no vienes a mitigar mi dolor Pero no importa Te deseo mucha suerte Si es que como toro comparte el amor Porque yo tengo la esperanza que algún día He de ser el líder como tu lo eres hoy Y si después yo te encuentro en mi camino Y suplicando no me pidieras perdón Te equivocaste ni te quiero ni te odio Porque engañaste a mi pobre corazón Música Pero no importa Te deseo mucha suerte Si es que como toro comparte el amor Porque yo tengo la esperanza que algún día He de ser el líder como tu lo eres hoy Y si después yo te encuentro en mi camino Y suplicando no me pidieras perdón Te equivocaste no te odio Pero tampoco te quiero Mujer ¿Por qué engañaste A mi pobre corazón? Música 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 Música